El problema de la basura es un tema de salud pública en el cual se tiene que trabajar todos los días. Precisamente el Ministerio de Salud coordina con las diferentes municipalidades para buscar una solución a los problemas. Veamos el siguiente cuadro. En el Cantón de Pérez de León se producen 3.960 toneladas al mes. Buenos Aires, 1.260. Cotobrús, por su parte, 1.110. Colfito, un poco menos, con 810. Corredores, con 792. Y Osa, con 690. En total, 8.622. De acuerdo con el director regional de la zona, Cristian Valverde, el Cantón generaleño es donde actualmente se trabaja mejor el tema de la basura. Indicó que a pesar de no tener un relleno sanitario, cuenta con un proceso de transferencia de basura que sería bueno replicar en otras zonas. Pérez de León tiene un manejo bastante adecuado. El sistema de transferencia que ellos están usando y las campañas de reciclaje que están promoviendo, de recolección diferenciada, pues es como la punta de lanza para la región y lo que se quiere hacer en el resto del país. Sí hace falta mucho compromiso de la ciudadanía, hace falta también que la municipalidad pues tenga un poco más de recursos por aumentar las rutas y montar otros centros de reciclaje. Esta posición es compartida por los generaleños quienes expresaron que actualmente se realiza una separación de vida de los desechos. Y por lo que tengo entendido, no es el mejor sistema, verdad, porque los desechos no van a donde tienen que ir, no le dan el tratamiento adecuado, digamos. Entonces, en esa parte sí tienen que planificarlo mejor. A mí me parece que en este momento está bien, ahora se ve que pasan más caros recolectores de basura por la casa y se divide la basura de acuerdo a orgánica y yo pienso que está bien en este momento. Ha mejorado bastante en mi barrio, que es el barrio Santa Cecilia, ha mejorado bastante, como lo dijo doña Cecilia anteriormente, ha mejorado bastante los tipos diferentes de basura, el orgánico, todos esos tipos están pasando más o menos con el horario que ellos tienen establecido. En este momento la persona que quiere que la basura vaya, o sea, si se haga un buen trabajo lo puede hacer, ya la municipalidad le brindó las posibilidades, porque si usted quiere reciclar lo puede hacer y en mi casa se hace todo el tiempo. Mientras que en los otros cinco cantones inicialmente se habló de un proyecto regional de un relleno sanitario, pero que al final no se concretó. Luego se habló de los rellenos, los cuales trabajaría la Federación de Municipalidades del Sur con recursos de Judesur, pero que a la fecha tampoco se concreta. Bajar en este relleno sanitario y a la vez hacer los cierres técnicos de los cinco cantones, que el problema que tenemos ahorita es que ninguna de las municipalidades tiene recursos para hacer esos cierres y lo que están haciendo son medidas muy rudimentarias. Entonces ambos proyectos se habían adelantado con la Federación de Municipalidades, con Judesur, con las alcaldías, con los consejos municipales, pero estaban a cargo de la federación y no sabemos cómo están las gestiones en este momento por parte de la Junta. Actualmente Buenos Aires deslada la basura a OSA y Golfito trabaja en otro sistema. Ahorita con la que se trabaja muy fuerte por parte del área rectora es el nivel local de OSA para que pueda recibir la basura de estos dos cantones y Golfito, que hemos tenido una situación con esa municipalidad histórica y ahorita lo que están haciendo es trasladando los residuos. En el Ministerio de Salud afirman que es necesario buscar soluciones definitivas al tratamiento de los desechos en la zona sur. Gracias por ver el video.